Hola mi gente linda de Family Blogs, mi nombre es Miriam y yo soy Enoc Bienvenidos a un video más de Family Blogs y hoy estaremos presentando los premios a nuestras películas favoritas Acompáñanos La primera categoría es Película Animada de Disney En esta categoría mi película favorita es El Rey León Y ha sido mi película favorita desde siempre, de todos los tiempos Es una película que traumó a toda una generación entera como una de las escenas más tristes del cine Papá Papá por favor Tienes que levantarte Papá Hay que ir a casa Y aún hasta el día de hoy es imposible verla sin siquiera soltar una lágrima Pero es una historia bastante adelantada para su tiempo Y que marcó mucha mi infancia ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita de la película es cuando Simba regresa a retar a su tío por el trono Y la pelea entre los leones y las hienas es aparte de ser muy cómica Es también muy emotiva cuando va subiendo la roca del león para dar su rugido y convertirse en el nuevo rey En esta categoría mi favorita película animada de Disney es Moana Moana mi parte favorita fue cuando ella descubre que la diosa para tranquilizarla Porque hay una parte, una escena de la película que como que ella se ve mala Entonces ella como se entera que ella es buena y no es mala Entonces descubre que enseñándole el corazón de ella es que se iba a tranquilizar y iba a cambiar Entonces me gusta mucho la escena en donde se ve que llega la diosa como a atacarla a Moana Y Moana sin temor viene y como que le enseña el corazón Y entonces como que ya la diosa después de que era como tipo monstruo Se transforma en lo que es ella en realidad que es una diosa buena Y se convierte y al final como que ya todo se vuelve a la hermana Y con el sistema se salva Mi parte favorita de esa película es la canción del cangrejo gigante Cuando los tienen a ella y a Magui atrapados en su huevo Y están tratando de quitarle el apón mágico Y bueno toda esa escena es una sola canción de ese cangrejo que me gusta mucho La siguiente categoría es película live action de Disney En esta categoría mi película favorita es Piratas del Calibe la 1 La maldición del Perla Negra Y mi parte favorita de esa película es cuando están en la caverna final Donde los dos capitanes Jack Sparrow y Capitán Barbosa están peleando entre ellos Y ambos se volvieron inmortales por la maldición del tesoro que tenía Entonces se vuelven inmortales ellos Mientras los protagonistas también pelean contra los piratas malos Por defender el barco Y después al puro final de la película Cuando llega a un Turner a salvar al capitán Que se desea orcar Y el capitán logra finalmente rescatar su barco El Perla Negra Con su tripulación Y es el momento realmente final De la última escena de la película Pero es una parte que realmente me terminó de enganchar A esa saga completa De la película de los piratas del Caribe En esa segunda categoría mi favorita es Aladín Aladín la parte en la que más me gustó Mi parte favorita es donde la muchacha Digo la princesa Jasmine canta una de las canciones Donde ella como que demuestra su potencial Ese liderazgo que ella tiene por dentro Porque el papá como que no la dejaba a ella gobernar Entonces ella sí tenía toda esa intención De empoderarse Y entonces hay una escena de la película Que me gusta mucho Que es cuando ella canta lo que dice la canción Me llama mucho la atención La tercera categoría es película de Pixar Tiene varias películas buenas En donde tenía varias candidatas Pero al final mi película favorita es Wally Siempre así va a seguir siendo mi película favorita Me sigue gustando mucho esta película Y mi parte favorita de la película Es casi al inicio Cuando Wally está prácticamente Wally haciendo su trabajo Como recolector de basura Pero se vuelve curioso Con las cosas que va encontrando Las va como coleccionando Y en eso llega la robot Eva Y esa química entre ellos dos Esa interacción entre ellos dos al principio Es lo que me enganchó a la película Llevándome a disfrutar el resto de la película Cuando viaja en el espacio Y toda la trama como tal en la película Pero ese inicio es lo que más empezó gustándome Y lo que más me ha gustado de esa película Y en este tercer categoría Mi película favorita es Luca Luca Mi parte favorita fue cuando Este El chiquito Este monstruo marino Que se llama Luca Que es el protagonista de la historia Como que empieza a descubrir Lo que es Bueno, hay una escena de la película En la que él, junto con su amigo Se tiran en una bicicleta Entonces, al lanzarse contra la bicicleta Y como caer en el vacío Él como que empuja al amigo Y entonces, esa es mi parte favorita Porque fue muy gracioso De hecho, toda la película me gusta Porque tiene mucho que Lo que es comedia Pero esa fue la parte que más me dio gracia Cuando él decía Supuestamente al temor Le decía ¿Cómo es que le decía? Silencio Bruno Silencio Bruno Entonces es Silencio Bruno Silencio Bruno Silencio Bruno Silencio Bruno Silencio Bruno La cuarta categoría es Película de Dreamworks En esta categoría Mi película favorita es Shrek 2 Ha sido sin duda alguna La mejor película De toda la saga de Shrek Las cuatro películas que tiene Y bueno, aunque en esta posición Tenía varias películas candidatas Como la de ¿Cómo enterar a otro galón? Que también es una que me gusta mucho Pero después de verlas nuevamente Sinceramente la de Shrek 2 Es la que me sigue Aún gustando más Aún llamando más la atención Por su momento Fue una completa revolución La que hizo Este En esa En esa película Y mi parte favorita Es en la canción final Cuando el Lara La Lara Marina Está cantando La de Yo quiero un héroe Y Shrek viene En la galleta Genre de gigante A querer interrumpir la fiesta Porque la princesa Está siendo engañada Por su papá Y por el príncipe encantador Para queriendo enamorarla Entonces Toda la secuencia Donde llega Shrek corriendo Encima de burro Donde el gato Se enfrenta a los guapos En fin Toda esa secuencia Es una de mis secuencias favoritas Y en esta cuarta categoría Mi película favorita es Los Cruts 2 Una nueva era Mi parte favorita Es cuando Guy Descubre Que Este Lo que Más está interesado Es en el amor De Yip Y no En todo un ideal Que él tenía De lo que era Lo que él consideraba Un hogar Cuando él descubre Que el hogar Y el amor Está primero Que La comodidad Que la comida Y todo lo que El árbol Y la familia Y la familia Todo bien Les ofrecía En ese lugar Bueno Y la quinta Categoría Es Película de Dinosaurios En esta Tengo que decir Que mi película Favorita es Jurassic World De hecho Cuando fui a verla Al cine No podía irme Sin este Este recuerdito De un vaso De la Indominus Rex Junto a los Los velociraptores De recuerdo De la película Yo sinceramente Siempre fui muy fan De la franquicia De Jurassic Park La primera Me gusta La primera Me gusta mucho De hecho También es una De Podría considerarla Como mi favorita Pero Finalmente Cuando fui a ver Jurassic World Al cine A pesar de Todas las críticas Y todos los errores Que pueden decir Que tiene la película A mi me llama Mucho la atención Me interesó mucho Esta forma nueva Que presentaron Y de hecho Mi parte favorita Es cuando Los liberan A los velociraptores Para que casen A la Indominus Rex Pero cuando la encuentran Se dan cuenta Que tiene parte De velociraptor También en su ADM Y la Raptor Squad Se vuelve En contra De las personas Y es donde Empiezan a Atacarlos Y empiezan A ir a comerse A la gente Entonces Esto es una Empiezan a Y después Los mismos Raptores Se vuelven En contra De la Indominus Rex Cuando reconocen A la persona Que los Que los crió A Owen Quien fue quien Las crió Y Entonces Ellas Se vuelven En contra De la Indominus Y después Viene la T-Rex También Empieza La pelea Contra la Indominus Rex Para que termine Siendo devorada Por la Mosasaurus Que estaba Ahí en el estanque Entonces Este Es una escena Muy Muy Motivante Muy Que lo mantiene A uno Ahí Con los Muy pegado A la pantalla Y pues Bueno Esa es Realmente Mi película Favorita Aunque siempre La Jurassic Park Original En el 94 Siempre va a tener Un lugar muy especial Es muy nostálgica Siempre Cuando puedo Me gusta Lo que es Volver a ver En esta quinta categoría Mi película favorita Es Jurassic World Un mundo caído Mi escena favorita Fue cuando Los dinosaurios Al final Fueron libres Ellos como que Llegan a la ciudad Y llegan como Una casa Una propiedad Grande Este Y ellos como que Al principio No Y al final Hay una escena Como que ellos Los estaban vendiendo A narcotraficantes Y personas De la mar Y todo Esa gente De peligro Para como herramientas De fuego Pero Ellos al final Fueron Libres Los soltaron Porque estaban Jaulados Muchos Y bueno Es que hay una parte Como que se incendia La casa Donde están ellos Entonces Deciden soltar Esa no Se sabe Cuántos son libres Nos gusta mucho Esta nueva saga De Jurassic World Y estamos Esperando con Asia Que se estrene La tercera Entrega Que se llama Jurassic World Dominion Estamos esperando Que salgan Para ir al cine A verla Y cuando hagan Puede que Hagamos un review De lo que nos pareció La película Que salga Que salga Que salga